La mayor gloria no es no caer, sino levantarse siempre, algo que ha hecho muchas veces Cristian Bermúdez, el cual a sus 37 años fue víctima de una entrada criminal que amenaza con retirarlo de las canchas. Acompáñame a conocer su historia y cómo es que logró remediarse, convirtiéndose en toda una leyenda del Atlante. Cristian de Jesús Bermúdez Gutiérrez nació el 26 de abril de 1987 en el Estado de México. Cristian viviría con su familia en la ciudad de Neza, donde se enamoró del fútbol gracias a su padre, el cual jugaba en el fútbol amateur de la zona. Es así que eventualmente Cristian obtuvo la oportunidad de iniciar a practicar el bello deporte a temprana edad en las calles de Neza. Con el pasar de los años, Cristian empezaría a mostrar más capacidades futbolísticas que sus compañeros. Por este motivo, su padre empezaría a buscarle una escuelita de fútbol en la municipalidad de Catepec, Morelos. La búsqueda finalizaría con la incorporación de Cristian a la escuelita llamada Atlas de Catepec. En esta academia Cristian llegó con 12 años de edad y rápidamente destacaría como uno de los mejores de su categoría. Por este motivo empezaría a jugar con el equipo de la academia, el cual se desempeñaba en la tercera división. En dicha división disputaría un partido ante una de las inferiores del Atlante. Cristian daría un gran partido ante los potros que le darían una invitación para realizar visorías con el conjunto de la capital. Esta visoría sería la tercera que realizaría Cristian, ya que probaría con Pumas y Pachuca, en ambos lo rechazaron por su baja estatura, pero en el Atlante sería diferente ya que se ganó su lugar con el equipo a sus casi ya 18 años de edad. Su incorporación con los potros lo transformaría para siempre, pues se ganaría el apodo del hobbit gracias a que un compañero lo bautizaría con dicho sobrenombre. El nuevo mote sería ideal para un joven que en tan solo tres meses entendió todas las indicaciones de su entrenador Mario García. Esto le ganaría al hobbit ser ascendido con la sub 20 con 18 años. La estadía con la sub sería breve pues en tan solo un año Cristian le llenaría el ojo al director técnico del Atlante en ese momento, René Isidoro, un tipo con un pasado verdaderamente bochornoso de orillar a jóvenes a acostarse con un promotor con el fin de debutarlos. Sin embargo, pese a este acto atroz, Cristian no parece haber sufrido como otros chavos. Es así que René lo debutaría en la tercera jornada de la apertura 2006, un torneo en el que Cristian disputó 12 partidos como titular y suplente. El primer torneo del hobby terminaría mal pues no se logró clasificar a la liguilla bajo la dirección técnica del pervertido René Isidoro. Es así que la directiva lo despidió en favor de Guadalupe Cruz, un entrenador que en el clausura 2007 le dio más fe al joven y este respondería al anotar el primer gol de su carrera ante el Necaxa en la jornada 8. Una jornada después, el Hobbit volvió a destacar, esta vez frente al tiburón. Las anotaciones y dos asistencias en dicho torneo lo establecieron como un titular fijo en el equipo. Un club que en la apertura 2007 volvió a tomar protagonismo, tras un año sin acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. El torneo sería el primero del equipo en Cancún, por este motivo la directiva motivaría a su plantel a dar lo mejor de sí, en un campeonato que dio a conocer ante todo México el joven Hobbit Bermúdez, un chaparrito que luchaba por cada balón pese a ser un media punta, posición en la que el Hobbit aportó tremendamente al crear muchas jugadas para un Giancarlo Maldonado que anotó 15 goles en una fase regular que culminó con la tercera posición general. Con el pase a la liguilla, el conjunto dirigido por Guadalupe Cruz llegó a despachar a tres de los cuatro grandes del fútbol mexicano para obtener su tercera estrella. El siguiente torneo, el clausura 2008, Hobbit mantendría la titularidad, más no los resultados colectivos, debido a que padeció de campeonitis al no entrar a la liguilla y quedar eliminados en cuartos en la concacaf liga de campeones ante el zapriza. Pese al mal momento de los potros, Cristian ya era considerado como una joyita, gracias a esto sería por el Chucho Ramírez quien lo convocaría a la selección mayor con la que debutó a inicios del 2008 ante China. La convocatoria pareció motivar al Hobbit pues en la apertura 2008 anotaría cinco goles y dos asistencias que regresaron al Atlante a la parte alta de la tabla. En liguilla, Cristian sería titular en los cuatro partidos que disputó, llegando a marcar su primer tanto en dicha instancia en las semifinales ante la máquina. Tras culminar este torneo, el Atlante tendría que prepararse para dos torneos, el clausura y la liga de campeones. Inicialmente se pensaba en competir para ambos, pero una vez que arrancó la fase decisiva de la liga de concacaf, el Atlante no pudo superar en liga a rivales que competían por la parte alta de la tabla. De esta manera los potros colocarían todas sus esperanzas en la liga de campeones, la cual terminaron por levantar ante la máquina. Ganar esta copa le otorgó al Atlante disputar el mundial de clubes a finales del 2009. A este torneo los potros llegaron con set de revancha debido a no haber clasificado a la liguilla en la apertura 2009. Torneo en el que Cristian superó su mejor torneo ya que aportó con tres goles y cuatro asistencias. Así que el Hobbit llegaba al torneo internacional con un gran ritmo de juego. Esto se vería reflejado en el primer partido ante el Oakland City, equipo que se comió tres por parte del Atlante. El siguiente duelo sería ante el mejor Barcelona de la historia. Este encuentro contaría con un gran inicio por parte de los dirigidos del Profe Cruz. No obstante la calidad del conjunto español los llevó a rápidamente remontar el marcador y eliminar al Atlante que se quedó con el cuarto lugar del mundial de clubes. Finalizando el mundial, Cristian sería pretendido por grandes del fútbol mexicano y varios equipos del viejo continente. Sin embargo, ningún equipo cumplía las expectativas de la directiva que quería exprimir la mayor cantidad de plata por su figura. Permanecer en Cancún le permitió a Cristian continuar como la figura de un equipo en decadencia, pues fue de los peores en el Bicentenario 2010 y en la apertura 2010. En ambos torneos, el Hobbit hizo de las suyas al anotar y asistir, pero los resultados no se daban, algo que estaba por cambiar en el clausura 2011. Torneo en el que Miguel Herrera regresó a dirigir al conjunto atlantista por segunda vez en su carrera. La segunda etapa del Piojo sería brutal, pues su estilo de dirigir conectó con todo el equipo, en especial con el Hobbit, el cual fue el futbolista clave del esquema del Piojo. De esta forma, Cristian llegó a anotar 9 goles y 4 asistencias en una fase regular que culminó con el cuarto lugar para el Atlante, que regresaba a la liguilla tras años de ausencia. Desafortunadamente el regreso solo duró dos encuentros, pues la máquina de ojitos mesa los eliminó en cuartos de final. Al menos el gran torneo salvó al Atlante del descenso. Este gran semestre le ganaría a Cristian ser convocado por el Chepo de la Torre para disputar la Copa Oro 2011. Desgraciadamente el Hobbit no logró ver minutos debido a dar positivo a Clembuterol. Esto según la investigación se dio gracias a una carne contaminada que consumió Cristian junto a otros futbolistas seleccionados. De esta forma se perdería la Copa Oro. Cristian regresaría al Atlante para encarar la apertura 2011. Lamentablemente no se pudo mantener el rendimiento mostrado en el clausura ya que el equipo del Piojo volvió a ser de los peores del campeonato. Un torneo que terminó siendo el último para Cristian como azulgrana, debido a que el América contrató a Herrera y este pidió a Bermúdez. De esta forma Cardo Peláez negoció con la directiva del Atlante para llevarse al Hobbit de cara al clausura 2012. Las expectativas del nido eran que Cristian superara las actuaciones que había dejado Ángel Reina. De esta forma Cristian inició muy mal con las águilas ya que no lograba adaptarse como esperado. Pese a esto el equipo mejoró tremendamente bajo el Piojo que los restableció en la parte alta de la tabla. De esta manera en cuartos Hobbit anotó un doblete ante los tusos. Esto serviría para que el América lograra el pase a semifinales donde los cremas no pudieron contar con Cristian debido a unas molestias. El América sufriría una eliminación en semifinales pero todo estaba para que el siguiente torneo Cristian mejorara tremendamente convirtiéndose en una figura. Lamentablemente el siguiente torneo Cristian perdió terreno pues Miguel Herrera dejó de considerarlo como titular dado que no lograba encajar con sus compañeros que brillaban en la creación de jugadas que culminaban con muchos goles. De esta manera el América volvió a otra semifinal que perdió ante el Diablo. La siguiente campaña el Hobbit pasó de disputar 200 minutos a 400 en un torneo que solamente dio un centro que remató a Kivaldo Mosquera que dio inicio a los 5 minutos de terror para Cruz Azul el cual dejó escapar el título de liga. Ganar este campeonato agrandó al Hobbit pues en conferencia se consideraba como un histórico del conjunto de Cuapa. Por esta forma de pensar Cristian se agrandaría mucho a tal grado que no daba todo de él en los entrenamientos. Pensaba que él ya había sido una historia tremenda con el América porque éste merecía paciencia por haber sido la contratación bomba en su momento. Pero en la apertura 2013 Cristian disputaría tan solo 190 minutos en todo el torneo. Esto provocó que lo cedieran un torneo a Gallos donde solo estuvo 6 meses pues el América le encontró acomodo con los jaguares de Chiapas que lo adquirieron de forma permanente. Con el Jaguar las cosas empeoraron pues no era tomado en cuenta por Sergio Bueno. Por este motivo López Chargoy, dueño del Puebla y Chiapas decidió llevárselo a la Franja de cara a la apertura 2015. Torneo en el que Cristian se estrenó al anotar y asistir en la jornada 1 ante el América. El campeonato sería bueno para Cristian pues logró anotar 5 tantos en dicho torneo que finalizaría con la eliminación en cuartos para el Puebla. Tras un año de su llegada al Puebla Cristian sería detenido en agosto del 2016. El arresto se debía a que el futbolista no había pagado la pensión alimenticia de su hija. El Hobbit permaneció 14 días en prisión hasta que la ex esposa y Cristian llegaron a un acuerdo para poder pagar lo que se debía de la manutención. Una vez en libertad, Cristian retomaría sus participaciones con el equipo que terminó la apertura 2016 sin clasificar a la liguilla. Tras esta apertura Cristian regresaría a Chiapas con el que no logró más que un gol en todo el torneo que culminó con el descenso de Jaguares. Tras el fracaso con Chiapas, el Hobbit no logró encontrar un equipo en primera, así que firmaría con el Tapachula de cara a la apertura 2017. El primer año como cafetalero sería histórico, pues el equipo ganaría el clausura 2018, esto les daría medio boleto para disputar la final por el ascenso ante el Oaxaca. Dicha final sería ganada por Tapachula, así que el Hobbit estaba de regreso en primera. No, esperen, cafetaleros no contaba con la certificación, así que no habría ascenso. El no poder ganarse un lugar en primera causó mucha incertidumbre en una liga de expansión que dejaba de ser atractiva. Es por ese motivo que el 27 de julio del 2020, tras tres años en el conjunto cafetalero, el Hobbit los abandonaría en favor de convertirse en el primer futbolista en la historia del Atlético de Veracruz. El paseo por el puerto tan solo duró un año debido a que la liga resultó ser una farsa, así que no quedaba de otra más que buscar un equipo con quien continuar su carrera. El siguiente paso en la carrera de Christian sería uno muy especial para él, pues la directiva del Atlante lo buscó con la intención de volver a conectar con su afición que consideraba al Hobbit como su último ídolo, pues allí vivió sus mejores años y además era el último jugador en activo de aquel lejano título de liga del 2007. En su primer año, Christian disputó todos los partidos como titular, anotando tres y asistiendo en cuatro ocasiones en un torneo que se coronaron en la apertura 2021 para luego disputar la gran final de expansión ante el Morelia, una final que se llevaría en los potros de hierro del Atlante. El equipo mantendría el protagonismo al nuevamente ganar otro campeonato, esta vez en la apertura 2022, los cuales le dieron medio boleto a poder disputar otra final de ascenso o de expansión frente al Tapatillo, el cual se llevaría el campeonato, pero no habría ascenso, ya que el ascenso sería completamente eliminado del fútbol mexicano. El ciclo se repitió, pues el Atlante volvió a ganar otro título que les dio medio boleto para disputar otra final de expansión, esta vez ante el Cancún FC, esta final el Atlante otra vez volvería a perderla. Pese a no obtener el título, el Atlante seguía con el objetivo en retener el protagonismo en la apertura 2024, torneo en el que marchaba de gran manera hasta que en la jornada 8 frente a Dorados, el Hobbit sería víctima de una entrada criminal por parte del zaguero central Luis Bustillos, el cual le ocasionó una fractura de tibia y peroné. La lesión no se contempla como el final de su carrera para el Hobbit, ya que ha comentado que nadie puede derrotar a quien no se ha dado por vencido. Me verán volver, otra vez, algo que el Hobbit ha hecho muchas veces desde no ser aceptado en Pumas y en Pachuca. Este logró mantenerse en la pelea para poder cumplir su sueño, un sueño que dejó de disfrutar en sus últimos años en primera, pero en la actualidad ha madurado tremendamente convirtiéndose en un ejemplo a seguir para sus compañeros, al igual que para toda la afición del Atlante. Un Atlante que representa el Hobbit perfectamente, un equipo que vivió sus mejores momentos de gloria, tropezó muchas veces pero de igual manera se ha levantado de sus escombros para ser un equipo que en verdad merece su lugar en la Liga MX, por su historia y por su actualidad. Esperemos una pronta recuperación para el Hobbit y que algún día vuelva a disputar un partido de primera, digo de la Liga MX. Si te gustaría conocer sobre el monstruo que fue el primer técnico que debutó a Cristian, tendrás que dar clic a este video.